¿Qué pasa, gordacos? He venido Hoy toca correr en Barcelona, hoy corremos en casa Cursa Moritz San Antoni 10K Esta es mi carrera favorita de Barcelona De todas las que hay, ni Bumbé, ni Mercé Ni nada, para mí la mejor es esta Moritz Barcelona O sea, Moritz Barcelona, ya no sé bien lo que digo La Cursa Moritz San Antoni La mejor que hay Y bueno, hoy Las cosas nunca salen como las planeas Porque yo hoy tenía planeado, ni siquiera Llevar la GoPro en carrera Iba a venir aquí, iba a hacer por aquí así un par de planitos Por aquí, todo el ambiente que había Y no iba a ir con la cámara Pero ¿qué pasa? Que me he enterado Que tengo aquí un compañero Que hace su carrera número 500 O sea, tenemos a Llamas con 700 Y ahora llega otro con 500 ¿Sabes? O sea, es espectacular Aquí la gente tiene unos currículos Invidiables, ¿eh? Es David Serre Hola, ¿qué tal? David, ¿qué tal, tío? Sí, llevo 500, pero ¿cuántas vas a pillar tú? Oye, 500 carreras ya, tío Sí, sí, sí Y esta, la Moritz San Antoni, ¿cuántas veces la has hecho? Esta la he hecho unas 7 veces ¿Unas 7 veces, tío? O sea, que ya te sabes el recorrido bien, ¿no? Sí, sí, muy bien Pues una cosa te digo Que ya que te sabes también el recorrido Te voy a seguir Te voy a seguir Porque seguro que se saben todos los atajos Voy contigo, ¿eh? Voy contigo, tío Fica, ahora nos vemos por aquí Voy sedentario, tío Es oficial, es campeonato de Cataluña Bueno, pues nada, ya estamos cambiando Habemos dejado la bolsa guardarropita Vamos a calentar un poco, si es que se puede Y empezamos Chicas, chicas Venga, menos bailoteo y a calentar, ¿eh? Venga Y aquí está la sede De Sedentari Una mesa que nos han dejado Venga A calentar, Vitali Vamos Venga ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Va! ¡Un carrito! Venga, me voy poniendo en carrera Voy buscando las sensaciones Que voy a tener Durante el primer kilómetro ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Aquí tenemos a Rafa Bolsero, ¿eh? Dirigiendo el calentamiento de las lebres Que he hecho desde el Proam A ver cómo sale Venga, que vayamos bien Gracias ¡Gracias! Bueno, pues el objetivo de hoy Vamos a ver si hacemos Sobre 38 minutos Con David y con Estet Carrera 500 de David Y a ver si lo conseguimos Estaría interesante Ya está por aquí Todo el mundo preparado Para la salida ¿Eh? ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ojo caída ahí estos son los peligros de la salida que me puede haber caído kilómetro 1, 3.46 venga, ese es el ritmo o no, Iván venga, ese es el ritmo vamos, reina, que está saliendo en YouTube dale, dale vale, este ya está aquí vale, guay venga, pillamos gran vía y empieza la carrera kilómetro 2, 3.38 ya estamos con David, de ahí venga y con Esther ¿qué tal? yo también lo he visto es que me he metido tarde su gusto me he pisado de la carrera ¡vamos encima, guapo! ¡vamos! kilómetro 3, 3.48 vamos bien en ritmo vamos bien kilómetro 4, 3.46 venga, que estamos ahí y no no nos vamos Va bien, Ester va bien A ver el paso por el 5 que tenemos Kilometro 5 3.43 Acumulado de 18.55 Kilometro 6 3.50 Este he picado un pelín más arriba Pero estamos bien ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kilómetro 7, 3.51 Vamos, 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 va Kilómetro 8, 3.47 Venga, 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 eh Que tenemos un buen final, Esther, vamos, va Va, va, va Venga, Iván, tira, eh Kilómetro 9, 3.46 ¿Lo tenemos, Esther? Va, que lo tenemos Vamos, vamos Venga, recta de meta, va, va, va Venga, Esther, venga, venga, venga Dale, dale, dale Venga, dale, dale ¡Vale! ¡Vale, que no tiene más! ¡Venga! Grande Grande ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo ha salido la cosa? un segundo 38.01 37.59 37.59 37.59 38.59 que no me diga el oxígeno todavía marca personado enhorabuena al final parece que la ha conseguido la STL parece que tiene el sub 38 que pasa Tony bien, como te he ido? a mi bien 37.53 ¿tú qué tal? bueno no me pongo que hemos terminado no estamos en los tiempos no hay que mejorar pero bien pues nada si no estamos en los tiempos a entrenar venga Tony ya sabes ojalá Miguel Miguel una duda hemos bajado de 34 vamos te has quitado la pineta el año pasado grande enhorabuena enhorabuena Eva hola hola Eva marca personal ¿no? sí, 42.7 a ver un poquito más ya va con 42 pues felicidades a ti también que ya tienes el sub 42 ya a tocar gracias venga bueno vamos a buscar la ducha a ver si vamos a esperar a ver si vamos a David que nos cuenten un poquito también ellos bien, bien mejor marca en San Antonio hostia enhorabuena ya te digo yo que esta carrera es para darle si digo yo que en mi carrera está bonita de Barcelona por algo quizá la peña hace marca ni nada ni nada ni nada San Antonio a ver si vemos a David a ver que ha hecho ¿qué pasa bicho? ¿qué has hecho? ¿qué me han dicho? acá ha bajado de 33 32.57 madre mía nene ¿pero qué comes? ¿qué comes? ¿qué come este chico? que yo quiero comer lo mismo 32.57 enhorabuena tío marca personal ¿no? sí, sí 40 segundos de marca madre mía estás que te sales tío oye mira que te han preparado aquí vaya recovery vaya recovery que te han preparado aquí tío sin sens sin sens ¿qué te ha salido? 38.05.06 lo voy a mirar bien bien, bien oye enhorabuena así se celebran las 500 carreras con este pico labio que nos ha preparado aquí vaya recovery gracias tío estáis invitados venga ahora pillamos algo aquí todo el mundo marcotes increíble vamos a pegarnos una duchita y cogemos aquí un recovery como habéis visto detallazo de David cuando corrimos la unirum juntos que mira le hice ahí más o menos de liebre se puede decir que está más fuerte que los limones pero bueno si queréis también está el vídeo en el canal buscarlo vaya a ser el detalle más guapo muchas gracias que eres el mejor pero has mirado ya el tiempo oficial o no ¿cuánto? no, no, 37.48 como la última vez tío como el día del corte inglés igual pues ahí lo tienes y oficial y oficial ahora venga nada a las 12 de la mañana la carrera a las 9 y media y entregan las medallas ahora a las 12 un poquito tarde la cosa pero bueno va a ser tarde que nunca es Carmona en segundo lugar Xavier Tomasa y en primer lugar Carles Muno bueno parece que al final van a entregar las medallas muy tarde pero las van a entregar vamos a ver los niños y seguimos con la entrega bueno ¡oha! 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 ¡oha bala! ¡oha bala! En la sección catalana de natismo anem a la categoria de 40 veteranes de 40 años en tercer lloc Vanessa Olmos en segundo lloc Esther Krupp y campiona de la segunda categoría de 40 años Marta Messalles el Carles Bonofón cap de tecnologías ¡ah! ¡es un saludo! ¡oha bala! ¡oha bala! ¡oha bala! ¡ah! 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 Ahora vamos a arrepentir